El saltamontes y la hormiga. En un maravilloso día de verano en el campo, se encontraba un feliz saltamontes a quien le gustaba jugar, cantar y bailar. ¡Qué día tan maravilloso! La, 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 no tengo nada que hacer. La, 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 la vida es tan divertida. Y cuando estaba cantando, pasó una hormiga. ¿No te cansas de tanto jugar? ¿Quién? ¿Yo? ¡Claro que no! ¿Es que no trabajaste en algo? ¿Quién? ¿Yo? ¡Claro que no! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Yo? ¡No, no puedo! ¡Tengo que trabajar! ¡Ándale! ¡Vamos a cantar juntos! Después, bailaremos y jugaremos. ¡Di que sí! ¡No! ¡Ahora estoy muy ocupada! ¡Trabajar, trabajar, trabajar! ¡Eso es todo lo que haces! ¿No tienes tiempo para jugar a cantar conmigo? ¡No! ¡No lo tengo! ¡Tengo que irme! ¡Se está haciendo tarde! ¿Por qué tienes tanta prisa? ¡Tengo que llevar a casa este maíz! ¿Para qué? ¡Es que tengo que almacenar comida para invierno! ¿Cómo puedes pensar en el invierno en este día tan hermosa? Porque pronto llegará el invierno. Y entonces, será difícil encontrar comida. Y pienso que tú deberías hacer lo mismo. ¡Por ahora no quiero preocuparme por el invierno! ¡Vete a trabajar, trabajar, trabajar! ¡Yo solamente cantare, bailare y jugare! ¡Pranto! Ya no tendrás suficiente comida. ¿No vas pensando en eso? ¡Por ahora tengo bastante comida! ¡Sí! ¿Y tienes comida para mañana? ¡Yo no me preocupo por el mañana! ¡Yo sí! ¡Así que adiós! Así que la hormiga siguió su camino y continuó trabajando. Unos días después, el clima cambió y la comida que se encontraba en el suelo se cubrió con una capa blanca de nieve. Creo que debí haber escuchado a la hormiga. Está frío y no puedo jugar. Y tampoco tengo comida. Iré a ver a la hormiga. Estoy segura de que la hormiga me ayudara. El saltamontes fue a la colina donde vivía la hormiga. Por favor, hormiga, dame algo de comer. Tengo hambre y tengo frío. ¿Y por qué te tengo que ayudar? ¿Qué hiciste todo el verano? Juegué, canté y bailé. Sí, ¿y yo? Yo trabajé, trabajé y trabajé. Así vete a jugar, cantar y bailar. Tienes razón. Esto me pasa por no ser precavido como tú. Tienes razón.